Vale, pues el vídeo que vamos a hacer hoy te estarás preguntando de qué va a ser y qué vas a ver en este vídeo Este vídeo vas a ver preguntas y respuestas que me han hecho a mí, a mi canal de YouTube Pero no voy a subirlo a mi canal de YouTube como un preguntas y respuestas normal Grabarte a la cámara en tu casa y responder las preguntas Prefiero responderlo en la calle, por Rocha Alcuaga Y así de paso, pues, entro en el concurso este, que es hacer un vídeo por Rocha Alcuaga, ¿no? Que mejor, pues ya está, venga, a ver Vale, la primera pregunta que le ha hecho a la calle, pero no se me ha grabado nada ¿Por qué eres tan feo? La primera pregunta era ¿Por qué eres tan feo? Pues, no lo sé Segunda pregunta, ¿qué piensin te ha dolido más? El de la lengua se piensa... ¿Va a pasar todo el mundo? ¿Ahora qué pasa? En verdad no duele ninguno, el de la nariz es... ¿Me quieres mirar cuando grabas? No, porque eres feo Ninguno, el de la nariz me... se me saltaron las lágrimas Siguiente pregunta, de Gorka, ¿tengo novia o no tengo novia? ¿Para cuándo una quedada? ¿Cuándo una quedada has que echado? Pues, cuando a mí me salga de la chorra Incluso tengo un canal en YouTube, ¿por qué quisiste pe... Pues no sé, me aburría, ¿a que sí? Sí, sí El primer vídeo fue en tu casa, jugando a geometrías Ya, ya, y se metía en la habitación de mi madre ¿Ya está? ¿Sigue grabando? Sí ¿Llegarás a ser algo grande en el fútbol sala? No, no ¿Eres virgen? El siguiente pregunta ¿Vas a hacer más vídeos con Johnny? Sí Actualmente... Sí, mira, luego la siguiente pregunta A ver si grabamos algo Teca, del Johnny Cagar 100 botes de mayonesa O un suriquen ¿Qué era un suriquen? Un suriquen es lo de los chinos Uff, 100 botes de mayonesa 100 botes de mayonesa de esos de... De chino, si te falta ¿Piensas hacer quedadas por alguna parte de España? Ver a Zaragoza ya Eh... No Sinceramente No, ni un euro El partner no le da ni para comprarse una gominola No tengo ni un euro ahora mismo Dame... Dame el premio, anda No me lo esperaba, en verdad ¿Por qué te has vuelto un cani? Cani es el de la cámara, de detrás Nada, yo no soy ningún cani Es un puto cani ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Franco Esteban del Colón Me llamo Roland, coño Roland con D al fin ¿Qué tal? Sabe la cosa ¿Por qué llamamos bebida a la bebida antes de haberla tomado? Te te pegan en casa, ¿no? ¿Puedo ser la primera pregunta? No Ya creo que no ¿Prefieres volar o hacerte invisible? ¿Qué prefieres tú? Volar ¿Piensas hacerte el pelo como... ¿Piensas hacerte el pelo como Lil Pam? Foto de Lil Pam a continuación Que si me voy a hacer este pelo ¿Me lo voy a hacer a Kecha? Sí, ojalá Ojalá, dice... No Sí, señora Sería mucho bullying por la calle ¿Puedes hacer alguna quedada por Bilbao? Qué manía con las quedadas, eh Al final tenemos que hacer una El señor ese está flipando Ah... ¡Vola! Hola, buenas tardes Roland, sube el camino Lo estoy subiendo Bueno, da igual ¿Te gusta la pizza de piña? No A mí no ¿Rapeas o echas batallas de rap? No ¿Alguna vez te han reconocido por la calle? Muchas veces ¿Alguna vez te han reconocido por la calle? No ¿Por qué Doraemon usa un gorrocoptero en vez de una puerta mágica si podría llegar antes a todos los sitios? ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? He suspendido la lengua ¿Por qué eres tan bello? Bello ¿Qué pone bello? ¿Qué pone bello? Se enfoca, se ve quién es El mismo chaval Todas las preguntas Todas, todas No voy a responder a ni una, tío Y ya para terminar el vídeo Pues nada Decir que Ya sabes El primer premio Pues eso 400 euros Por fin cobra más partner que en Toast One Pero si los hago por gratis Y me he lanzado Ya está Buenas noches Subtitulado por Jnkoil